En su marca, listos En la vuelta a la riega Ok, vamos a ver ¿Qué dice el bar? Grabaste la vuelta ya, Diablo Mira, yo siempre veo como que el Chele Medio trota en la vuelta Pero veamos Ponele otra, pues Ponele para atrás, papá Pasa, pues Ahí va la ventaja Ahí, cuando ponerle en cámara lenta Es que el Gilo ve abierto Es que esa vuelta es algo raro Sí, ahí ve Más que deslizan los zapatos Ahí corre o no? Ahí trota Ahí ve, la caminada Para ponerlo mejor, normal Porque es antes de llegar a la vuelta No, normal porque el cámara lenta no se va a notar Ahí déjalo Ahí ve Pero fue mínimo Fue como un paso Llegó primero la meta Llegó el Chele Llegó primero Va, entonces Llegó el Chele ¿Qué dice el Diablo? Que los dos tuvieron parejos O sea, los dos No, que quién gana O sea O sea, si es legal la victoria del Chele Sí Henry, sí El Chele Ok, avanza el Chele Ok, vamos a la siguiente Femenino La Chiclín versus Carmen ¿Cómo que se anda miándole a la Chiclín? Ok El pie junto en la línea Acuérdense que el Diablo y Henry Están ahí viendo Más o menos Quien avanza Ok, listos Y avanza la siguiente ronda La Carmen Ok, siguiente ronda Masculina El sapo versus el coco Ok En su marca Listo En su marca Listo No Yo no lo he visto corriendo Sí Para mí ¿Cómo lo vieron ustedes? Legal, legal La victoria de Julio Sí Ok Ok Por lo tanto Julio avanza La siguiente ronda Con su bailado Mariposo Ya me quedó ese bailado Bailado Es que para el culito Y ahí se va Ok Siguiente ronda Femenina La Katy Verso Lungi Verso Lungi En su marca Listo Medio corriste No es que haya corrido Corrido Pero Vaya Otra pregunta Ok La Angie Los pasos iban bien Pero la mano iba extendida ¿Se vale eso? Tiene que ser con los Pero si revisar Ella iba hasta Haciéndole así Y luego se puso la mano En la cintura también Entonces Por eso pregunto Ella fue yo también En eso Pero ella también Sabía caminarlo Y a la hora de llegada Ella llegó primero Ella se corrió Corrió Ok Entonces se repite O Ustedes te damos la decisión Ok Para mí que se repite Pero Angie Los colos van así como No van así como Que va jugando Porque es serio Y te va a ayudar De verdad Te va a ayudar A agarrar más velocidad Ok Se repite Por mala técnica De ambas En su marca Dos pies juntos Angie Recuerde Los codos También van encogidos Y van al mismo Movimiento En su marca ¿Listos? Eso, eso Así Avanza la siguiente ronda Angelin Yolai Siguiente ronda Masculina Se enfrenta Choco Versus Dompei Ah pero Choco Digo Pero usted va Lesionado todavía Ah pues Choco Versus Paterna Ok En su marca En su marca Pero es que es lo que está consumiendo tanta corriente Los dos corrieron al final Yo siento que por hacerlo rápido Pierden la técnica Yo siento que por hacerlo rápido pierden la técnica Yo siento que aquí Apaga esta del fondo Porfa La del fondo Fondo Y sugar Apagala Allá donde está el gotomelo La última Apaga la del fondo 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 Hasta el fondo El Que está Yo creo que de allá se apaga No Ahí está Ya Ahí está No porque es El consumo de ahorita Ok Se repite por mala técnica De ambos Recuerden No se vale correr Porque Paterna Iba corriendo Y Choco al final Bueno ya corrió Y aquí al final Mucho más Ok En su marca Adelante Baterna Listo Vamos Choco Dale Choco No pero no Tampoco Tenemos el primer lesionado En esta disciplina Cati Imagínate la garra En el primer momento Imagínate la garra Primero momento Imagínate la garra En el acto De un guardebo Ya ve Ya ve Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ok Ok Avanza entonces Paterna Por un pelito Y un de carne muscular Del participante Del participante Choco Banano Ok Femenino Falta alguien Norma Puede competir todavía Pocos Norma Versus La Jennifer Ok Ok En su marcas Más atrás Más atrás Más atrás Norma Un poquito Aterter la línea En su marcas Listos Quítate diablo Quítate diablo Van iguales Se define En la recta final Y por un pelito Se lo lleva Jennifer A la siguiente Ronda Ok Ronda masculina Juan y Chugar Listos En su marca Listos Los dos parecen Que no son normales Con los que están bailando Los de Chugar ¿Qué dice? Juan Ok Avanza La siguiente Ronda Juan Cabal del caminado No lo hizo bien Pero mejor que Chuga Ok Y por último Tenemos Nayeli Versus Nayeli ¿Han dado? ¿Vos? Es que son los tres Que damos ¿Y vos con quién Vais irías entonces? Con nadie ¿Por qué no lo quedamos Con eso? Pero si son Diez Ah es que yo he participado A la Jocelyn Para completar la otra Ok Entonces La Wendy Versus La Heidi Es que iba a la Jocelyn Y yo he competido La Jocelyn No me acuerdo con quién No sé qué ha hecho Ok Dos pies juntos En la línea Mismo Mismo calzado En su marca En su marca ¡Gracias!